Bueno, yo soy el TUSA, el famoso TUSA del Virri, y estoy en la revista El Surco del Oeste. Hola, bienvenides. Yo soy Manuel y estoy en El Surco del Oeste. Bueno, yo soy Bautista, formo parte de El Surco del Oeste. Yo soy Flari y también estoy en El Surco del Oeste. Recién acabamos de terminar un notizurco. Sí. Aprovechamos para promocionar. Exacto. Vayan a verlo en Facebook. Y compartan porque es importante. Y comenten. Exacto. Bueno, esta es la agenda virrena de la semana. Exacto. Buenas tardes. Este jueves 1 de noviembre, en la legislatura de Santa Fe, desde las 12 del mediodía, Festival Basta de Medias Tintas. Exigimos el cupo laboral trans, el efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Paridad de Género. Acercate, que sea ley. Este sábado 3 de noviembre, desde las 19.30 horas, en el Centro Cultural y Social El Birri, el Bachillerato Popular de la Vuelta del Paraguayo organiza su Festival de la Victoria Colectiva. A un año de haber conseguido los títulos, festejamos todos y todas juntas. El próximo domingo, por tercera vez en nuestro Centro Cultural, la desbocaba presentando El Sueño del Pibe. Ya llenaron la sala dos veces, seguramente repetirán su performance. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.